En esta última semana de 2020, las loterías del Powerball y el Mega Millions superan los 300 millones de dólares cada una. Así que ya se imagina usted la expectativa. Rubén Pereira habló con algunas personas que justo hoy compraron boletos con la esperanza de cerrar bien un año de pesadilla. Me das 40 dólares en números de lotería, por favor. La pandemia golpeó fuerte a los bolsillos de Jorge, pero asegura que nunca ha perdido el entusiasmo y sobre todo el entusiasmo de pegarle al gordo de la lotería. Si nos toca un poquito de todo, está bien. Si somos 300 personas que nos llevamos un millón, nos ayudarían a muchos. Y es que mañana el sorteo del Mega Millions ofrece un premio mayor de 376 millones de dólares y el miércoles el Powerball ofrece 363 millones. Si Dios me diera licencia de ganar eso, pues yo más que nada, pues ahora sí apoya a la gente. Entre el Powerball y el Mega Millions suman 739 millones de dólares y aunque es más probable que a una persona le caiga un rayo a que se gane el premio mayor de la lotería, los que compran estos boletitos no pierden la fe. Siempre compro visitamente tickets para mí, para mi esposa, para mi hijastra que parece epilepsia. Si el ganador del Mega Millions desea que le den su premio en un solo pago, obtendría más de 287 millones de dólares. En el caso del Powerball serían más de 279 millones. El gobierno les quita bastante, pero les queda todavía millones, o sea, terminan millonarios. Para Ramón, el mejor premio que él y todas las personas podrían tener es que pronto se acabe la pesadilla de la pandemia. Porque esto está acá, niño. Uno se cuida. Uno ya pensionado, pues se cuida uno de esto, pero la mayor parte de la gente no se cuida. Pero no descarta la posibilidad de terminar el 2020 como millonario y no quiere quedarse fuera de estos sorteos que lo hacen soñar. Gracias. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.